El ex presidente de Uruguay, José Mujica, de 83 años, renunció hoy, mediante una carta, a su cargo de senador por motivos personales y cansancio de largo viaje. Los motivos son personales, diría cansancio de largo viaje. R es el texto que mandó el exmandatario, que fue elegido para el Senado después de ser presidente entre el 2010 y el 2015. Asimismo, el documento apunta que el carácter de renuncia voluntaria y la legislación vigente señalan que no corresponde el beneficio del subsidio establecido, ya que él se acogerá a la jubilación. Mujica también utilizó esta misiva para pedir disculpas muy sinceras si alguna vez al calor de los debates hirió lo personal de algún colega. Además, el político resalta en la carta que mientras que su mente funcione, no renunciará a la solidaridad y la lucha de ideas. El 6 de agosto, el ex presidente explicó en una entrevista con EFE que pensaba dejar su banca en el parlamento porque quería tomarse una licencia antes de morirse, dada su avanzada edad. Veo que tengo 83 años y me voy acercando a la muerte. Quiero tomar mi licencia antes de morirme, sencillamente, porque estoy viejo. Hay un tiempo para venir y otro para irse y así como se caen las hojas de los árboles también nos caemos nosotros. La vida continúa, no es tan importante, subrayó a EFE Mujica. La nota José Mujica renuncia a su cargo como senador por cansancio de largo viaje apareció primero en 24 horas. Más noticias en MSN Video. Hay un momento para decirme voy, dice Mujica Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Madonna y los libros. Ha publicado 28 libros, dos audiolibros y una caja que recopila cada uno de esos materiales. El Universal AMLO es difícil de cuidar. Polimnia Cierra a garantizar la seguridad de López Obrador no estaría fácil. El Estado Mayor está preparado para proteger al presidente. El Universal Almohadilla al Cierra en el Universal Síntesis Informativa El Universal Uncancelar 00050 configuración desactivado HDHQS del OVIDEO. Hay un momento para decirme voy, dice Mujica Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. El Universal Ver más videos Compartir, 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 tuitear, compartir correo. ¿Qué mirar? Próximamente Madonna y los libros. El Universal 1-24 AMLO es difícil de cuidar. Polimnia Cierra el Universal 3-5 Almohadilla al Cierra en el Universal. El Universal 1-6 Navarrete y Sánchez Cordero. Acuerda en comunicación directa el Universal 1-36 Hercis. En crisis por campaña publicitaria el Universal 1-21 incendian decenas de autos durante disturbios en Suecia. El Universal 1-4 Seimbaum anuncia creación de nueva agencia en la CDMX del Universal 1-47 Roberto González. Cuadrapléjico desde hace 19 meses. Pide justicia a AMLO. El Universal 1-35 Semar asegura 2.000 litros de combustible en Michoacán. El Universal 1-24 protestan contra el Nassim frente a AMLO. El Universal 0-56 UBA-30 la cifra de muertos por derrumbe de puente en Génova, Italia. El Universal 1-6 se registra explosión por acumulación de gas en domicilio. El Universal 0-48 Marta Sánchez sufre accidente con su vestuario en pleno concierto. El Universal 0-53 suman 22 los muertos por derrumbe de puente en Génova. El Universal 0-58 difunde un video del momento en que se desploma puente en Génova, Italia. El Universal 0-32 Opinión, El PAN está listo para una mujer en dirigencia. El Universal 2-40 Siguiente. El Universal 0-53 suman 22 los muertos por derrumbe de puente en Génova.